La Asociación de Personas con Discapacidad de la Cuenca Minera, Atenea, con sede en Nerva, ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una jornada de convivencia en la que han aprovechado la ocasión para mostrar a propios y extraños todo su potencial y demandar ayuda profesional para seguir creciendo. La presidenta de la Asociación, Pilar Gallardo, ha puesto en valor todos los servicios que presta Atenea a sus socios, a la vez que agradece las ayudas recibidas por diferentes entidades y la concienciación generalizada entre toda la población de la zona, que ha permitido aumentar su masa social hasta los 300 usuarios procedentes de diferentes municipios de la Cuenca Minera. ¿Qué han preparado ustedes hoy para este Día de la Discapacidad? Bueno, pues este día está enfocado más bien un poco a la infancia, al niño. Entonces, se han hecho actividades para que ellos puedan jugar con Globo, el Castillo Inflable que estamos esperando que venga de un momento a otro y luego, pues claro, también para los papás, las mamás y los abuelos, para toda la gente que quieran venir. Bueno, hoy es un momento importante para lo que siempre hablamos, ¿no? Que la gente sepa que está esta asociación que pueden usar, que pueden utilizar y que puede dar un servicio. La verdad que como otros años he dicho que la gente no estaba concienciada, este año tengo que decir lo contrario, lo contrario, porque tenemos la cantidad de socios que se nos han llegado a hacer, la gente viene y utiliza lo que son las sedes, lo que son las instalaciones y tenemos muchísimas más participaciones, estamos sumamente contentos. Desde luego hay que darle mucho bombo más para que sepamos lo que tenemos en Nerva, pero estamos muy contentos. ¿Y hoy qué han preparado aquí para este día? Además, van a estar los socios, van a tener aquí su comida, ¿no? Van a tener un día entrañable. Sí, queremos tener un día de convivencia entre los socios y no socios. Estoy abierto para toda la gente, ¿sabes? Entonces, pues una paella que la estamos ahí elaborando, que es gratuita. Luego, pues tendremos también distintos tipos de tapa para que pueda, el que no quiera una paella, pues puede comer lo que quiera. Y bueno, pues luego tenemos baile, que están organizados. Ya si no os quedáis aquí, ya os mandaremos el vídeo, porque están hechos con las personas que participan, nuestras niñas, y van a hacer un baile. Hay distintos bailes. Es un yoga en plan baile y demás, muy divertido. Bueno, un día dinámico, ¿no? Y estamos aquí alucinando con el árbol de Navidad. Esto tiene un trabajazo. No te puedo hacer una idea, sinceramente, pero con mucha ilusión. No os podía hacer una idea cómo han trabajado en ese taller, recortando, pintando. Pero es que aquí ha, mira, aquí ha estado participando de niños más pequeños a niños más grandes. Hablamos de niños, ¿eh? Y también los colaboradores, la gente que estamos aquí haciendo las actividades. Muy bien. Que os dais cuenta, la cantidad de flores. Esto lleva más de 500 flores, lleva, muchas más de 500 flores. Hay que decir que todo es reciclado. Todo, todo, de botellas, botellas de agua, de lejía, piñas que hemos recogido. Estos son bolas, que son botellas, ¿eh? Y, bueno, las campanas de botellas de leche, bueno, aquí todo a base de botellas de plástico. Todo está hecho con aquello que podemos ver en un contenedor o tirado en la calle. Efectivamente, efectivamente. Los vecinos se han portado muy bien porque han colaborado sus botellitas de agua. En vez de tirarlas, se han traído aquí. Y la verdad que todos los vecinos se han portado muy bien y han colaborado. Estamos muy contentos, ¿eh? Además, es la primera vez que lo hacemos aquí. De acuerdo. Es la primera vez que se hace aquí en nuestra sede. Y para nosotros es muy importante porque a la vez, todo el que quiera venir a ver nuestras instalaciones, la van a ver. Claro. Y se le va a explicar lo que cada una se realiza y en la que ellos pueden venir y participar también. Bueno, pues yo, la verdad es que quiero conocer lo que hay en esta asociación. Pero, sobre todo ahora mismo, ¿en qué estáis luchando? ¿Qué os haría falta? Profesionales. Profesionales. A ver, aquí somos todos voluntarios. Somos amas de casa, con nuestros problemas, nuestros nietos, nuestros hijos trabajadores, y dentro de eso nos estamos volcando. Aquí, como sabéis, esto es sin amas de lucro. Aquí nadie cobra, que me dicen mucha gente, sí, hombre, las horas que tú te llevas allí, las que yo me llevo, se lleve a fulanita, a menganita. Esto es sin amas de lucro. La satisfacción de verlos a todos ellos como están. Pero necesitaríamos realmente profesionales. Que nosotros, dentro de nuestra ignorancia, intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Pero no deja de ser nuestra ignorancia, ¿sabes? Cuando un profesional tiene sus estudios, tiene sus cualidades, no es que no la tengamos nosotros, porque bastante el voluntariado que está ahí, ¿sabes? Pero es lo que pedimos. Poder llegar a tener, poder... Que nos den subvenciones para poder tener esos profesionales tan importantes, que hacen falta aquí. Porque tenemos personas con problemática. Tenemos personas... Es que no me gusta decir la palabra discapacidad, me da muchísima rabia, pero es así. Es así como el día de la discapacidad es hoy, es mañana, aunque lo celebramos hoy. Pero hay muchísima necesidad, muchísima gente con esa discapacidad y falta de ese profesional. Es demandar ese profesional. Bueno, pues yo no sé si tú lo sabes, pero el mismo día de la discapacidad es el día también del médico. ¡Anda! Podemos reclamar a gente que esté aquí un ratito también. Claro que sí. Además, mira, como médico, como auxiliares, como cualquier otra, también nos ponían a dar a todos los demás y sobre todo a nosotros que estamos con niños y con otro tipo de personas que tienen sus problemas, oye, pues para hacer CPR, cualquier otra cosa, pues para, oye, que se nos puede dar, porque aquí meriendan, aquí se toman lo que sea, oye, y se nos puede dar caso de un entregantamiento, o de cualquier otra cosa, y que podíamos realmente nosotros, de momento, hacer esos primeros auxilios, hasta que, claro, lleguemos a los profesionales. Entonces no estaría mal que plantear eso de que un ATS o un médico el tomar la atención, cuatro cositas que estaría bien que la aprendiéramos nosotros. Ahora todo el que nos esté viendo y diga pues yo quiero participar de eso, ¿no? Como usuario, por ayudar. ¿Qué tiene que hacer? Venir, venir aquí, hablar con nosotros, se hace socio. A ver, la cuota es anual de 20 euros, no es más, no es más. Se hace de un solo pago porque tampoco podemos pagar a una persona que vaya todos los meses para cobrar un euro 30. Entonces es que lo que ganamos y es con lo que nos mantenemos. Pero gracias también a mucha gente que colabora, de verdad. Tenemos mucha gente que nos ayudan y que pedimos subvenciones para hacer ciertas cosas. No es que sea muy grande, pero nosotros les tiramos, les tiramos. Porque luego trabajamos nosotros. Entonces nos lo ahorramos, el arbañí, el distrito, el eléctrico, el fontanero, nos lo ahorramos. Tanto el alcalde de Nerva, Rafael Prado, como la consejera de Participación Ciudadana, María Elvira Alcázar, han destacado todo el potencial de la asociación, a la vez que han mostrado su disposición para ayudarles a seguir creciendo y mantener los servicios que prestan a personas con discapacidad de toda la cuenta. Sí, Atenea yo creo que es una de las asociaciones referentes en nuestro pueblo con un trabajo intenso, inmenso, y que posiblemente, Nerva creo que no conoce exactamente lo que pasa de los muros de esta asociación hacia adentro y que tenemos que empezar a darle visibilidad. De hecho, ayer la visita con el delegado de Igualdad, de Familias, que lleva todos estos temas, arranca el compromiso de en su próxima visita coordinarnos para que visite y conozca las instalaciones y acogernos a las diversas subvenciones que puedan hacerles mejoras al gran trabajo que están haciendo estas personas. Al fin y al cabo, pues no dejan de ser, como decimos, necesitamos, como ayer la exposición de Acosta, el Quijote, ¿no?, un punto de locura como el que tienen estas personas de desvivirse por los demás, servir a los demás y poner en marcha proyectos que lo que hacen es beneficiar a personas que más lo necesitan. Creo que Nerva necesita más que nunca ese punto quijotesco de intentar echar a andar los molinos, aunque no existan, pero hay que hacer que existan, ¿no? Claro, porque aquí comentaba yo antes con todos, es que es impresionante muchas veces lo que se eternizan los tiempos para una rehabilitación, para un determinado servicio que tenemos aquí. Sí, hay opciones de fisioterapia, hay opciones de que a lo mejor no se tiene, hay familias que necesitan, o bien para ellos o bien para algún familiar, y que no tienen la posibilidad de poder asistir a cubrir esas necesidades, y aquí sí se le ofrece eso, y a lo mejor por desconocimiento, simplemente siendo socios de esta asociación, pues empiezan a hablar ahora con algunos usuarios y algunos socios de Atenea, y que hace unos meses no podían prácticamente tener una movilidad normal, y hoy da gusto de ver cómo ellos recuperan su actividad en vida ordinaria. Son palabras de agradecimiento a esta asociación en la labor que hacen con nuestros ciudadanos, y bueno, es que es de alabar. En la medida de lo posible, sabemos un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el Ayuntamiento, pero estamos trabajando para intentar normalizar y poder ayudar en todas las posibilidades y necesidades que vayan teniendo, y que por supuesto hay que apoyar en la medida de lo posible. Claro, porque han crecido, pero quieren crecer más. Nos hablaban de algunas reivindicaciones, por ejemplo, esos baños adaptados, ¿no?, para discapacitados, y ahí estará el Ayuntamiento también. Claro, ellos, bueno, es que el hecho de tener personas que digan, es que ponemos nuestras manos para hacer, si pueden venir dos manos más, pues bienvenidas sean, si tenemos, y ya desde hace meses estamos hablando de ese proyecto de tener ellos su crecimiento, es que ese punto de querer seguir creciendo, pues Atenea lo tiene, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades iremos poniendo esas manos que ellos suman al trabajo que ellos hacen, y yo creo que todo el mundo debe de aportar sus manos a todas las iniciativas que hagan bien a nuestro pueblo. Por ello, alcalde, ante esa disposición, ¿cuándo vamos a ver los albañiles aquí? Pues mira, el tema de las manos que estamos hablando de ayuda, por parte del Ayuntamiento, ahora mismo hemos cerrado, que el personal del Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo y además mis felicitaciones a estos trabajadores que se ha dejado la piel en un tiempo récord poner en marcha y poder reactivar de nuevo la guardería que fue afectada por la inundación esta que todos conocemos, y que en ninguno de los casos, si no hubiese sido por este trabajo del personal del Ayuntamiento, hubiese sido posible que desde el día de ayer ya están los niños de nuevo en su hábitat habitual de su guardería. Entonces, bueno, hemos estado priorizando esa... Ahora estamos, por ejemplo, con otra inmediatez, otra ejecución también con personal del Ayuntamiento para poner en marcha el tema del arreglo de algunas partes de la caldera del cole y también vamos a necesitar a este personal. En cuanto vayamos cubriendo las necesidades más urgentes, pues pondréis y se vayan quedando, que son muchas las que tenemos en Nerva ahora mismo, pues esas manos estarán aquí para ayudarles a ellos a que este proyecto salga adelante. Bueno, pues hablamos también con la concejala, con María Elby. Bueno, vaya servicio el que da esta asociación aquí. La verdad que Atenea es una pena porque realmente no es conocida en el pueblo por todo el mundo la labor que la asociación hace, las instalaciones como la tiene, el trabajo tan impresionante que hacen y lo hacen ellos. Sí, sí. Y entonces la verdad que esto deberíamos de promocionarlo un poquito más y darlo a conocer porque yo creo que Nerva mismo no sabe la asociación que tiene aquí en el pueblo. Yo lo comentaba antes con Pili, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que esperar una cantidad de tiempo impresionante para una rehabilitación, para una atención que tenemos y podemos disfrutar aquí? Evidentemente. Todo el mundo que se haga socio tiene la opción, a la vez que está colaborando con la asociación, tiene la opción de acceder a las instalaciones, acceder a los masajes, acceder al gimnasio, acceder a la cantidad de servicios que la asociación ofrece por el simple hecho de ser socio. Así que es muy fácil. Y van creciendo y tienen muchas reivindicaciones. Supongo que desde el consistorio estarán un poco al tanto de todo lo que se les puede ayudar. Hombre, claro. Evidentemente, en este caso, la concejala que lleva asociaciones soy yo y no tengo más que volcarme con ellos porque es que la verdad que los merece, vamos. Hemos hablado muchas veces del número de asociaciones que a veces hay en un pueblo. Si muchas tienen más participaciones, que otras o algunas son más figurativas, esta yo creo que el movimiento lo demuestra andando. Hombre, claro. Todas las asociaciones no son iguales. Todas merecen la atención y la ayuda, por ejemplo, de parte ahora mismo mía, porque llevo este tema. Pero vamos, la relevancia que puede llegar a tener una asociación como esta, una asociación como Cruz Roja, que también la tenemos en el pueblo y la importancia y el peso que tiene, yo creo que esto merece la pena, pero vamos, muchísimo. Todo el trabajo que yo pueda y toda la ayuda que yo pueda la voy a dar. Las instalaciones de Atenea se encuentran en el antiguo Colegio Público Luis Vives de Nerva y cuenta con diferentes salas dedicadas a informática, gimnasio, fisioterapia, masajes, biblioteca, juegos y talleres de manualidades. Entre las últimas actividades realizadas por los usuarios de Atenea se encuentra un árbol de Navidad realizado con restos de botellas de plástico. Bueno, hablamos con Vanessa Martín. Vanessa, ¿tú de dónde vienes? De Río Tinto. De Río Tinto. ¿Y por qué vienes aquí a esta asociación Atenea? Para entretenerme y estar días y hacemos muchos trabajitos. Eso es. Tú que has encontrado aquí algo que te beneficia mucho. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que haces en tu día a día aquí? Bueno, pues según hacemos manualidades, hemos estado haciendo botellitas pintadas que están puestas ahí en el árbol y bueno, depende, también hemos hecho talleres de pintura, cojines, según lo que va saliendo. Muy bien. Bueno, la verdad es que aquí tenéis muchísimas posibilidades. Sí, muchas. Por lo menos estamos entretenidos y estamos el día fuera de casa. ¿Y tú cómo te enteras del servicio que dan aquí? Bueno, yo me entero por el WhatsApp, por el teléfono, por Pilar, según. Y viniste un día, dijiste, vamos a descubrir que hay allí y te encantó. Bueno, de esto hace ya muchos años, antes no estaban aquí, estaban en otro edificio, no sé dónde está, pero cerca de la mancomunidad de aquí de Nerva, pero bueno, ahora estamos aquí en el colegio y estamos muy bien. Estamos el día y las actividades que hacemos y demás. ¿Y a ti personalmente en qué te ha ayudado todo esto? A mí en sacarme de casa, que me llevaba días y días, aburría, metías en casa, porque tampoco en el pueblo es que haya mucho donde tirar. ¿También hay muchas opciones? No, muchas que no hay ninguna, pero bueno. Y ahora vienes aquí y aquí tienes tu válvula de escape, estás con amigos, estás a gusto. Estamos a gusto, no somos muchos, somos poquitos, pero bueno, estamos a gusto y estamos entretenidos, echamos las dos horitas o tres que estemos. Por tanto, tú a quien nos esté viendo, tú le recomendarías que venga. Yo sí le recomendaría que viniera, tenga dificultad o no tenga, porque aquí habemos gente de todo, con problemas y sin problemas. De acuerdo. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo y ojalá que esto, como tú hiciste en su día, lo descubra mucha gente, ¿verdad? Pues sí, ojalá. Con su presidenta nos hemos dado una vuelta por las dependencias de Atenea y Nerva. Venga, y empezamos por la cocina, ¿no? Cuéntame. Esta cocina la inauguramos también. Ahora la estáis viendo todas patas arriba porque estamos cocinando, como es normal, ¿no? Y también está hecha por todos nuestros socios, por los socios que han colaborado, ¿eh? Y todo. Pues entonces, estamos muy contentos porque nosotros, nuestra intención es de llegar, dependiendo la temporada del año, pues hacer como una especie boito que hace rosco, mañana rosa, un bizcochito y no lo comemos, aquí entre todos, otra actividad diferente, ¿eh? ¿Qué es lo que no? Es lo que tenemos que hacer. Crear actividad, pensarla y crear actividad nueva. Entonces, con ese fin se ha creado esta cocina y a la vez, cuando tenemos evento y como a partir de ahora los queremos hacer todo aquí, porque tenemos un pedazo de patio precioso y tenemos que darle rendimiento a ese patio. Entonces, esta cocina que, como veis, tiene unos muebles que nos han ido dando, hemos ido recogiendo todo lo que aquella persona ha podido ofrecer y, bueno, cuando en un futuro, pues igual en la cocina está amueblada de otra forma. Pero de momento estamos súper contentos. Vamos. Bueno, pues estamos también en la oficina. Una cosa también importante, ¿no? Aquí. Importante. Además, también estamos contentos porque los ordenadores que hay aquí en la oficina son también de subvenciones. Aquí todo, la mayoría son subvenciones. Por eso os he dicho que la gota del socio es muy importante para el día a día. Pero luego, las ayudas que recibimos y las recibimos, ¿eh? Pues recibimos ayuda. Yo quiero hacer hincapié. De la Caixa, con nosotros se portan divinamente, con Mini Atalaya, con Insersa, ¿eh? y parte del ayuntamiento también. También se nos ayuda, ¿eh? Entonces, bueno, pues, y bueno, y todas aquellas entidades que nosotros hacemos proyectos, los mandamos, hay quien sí y hay quien no, ¿sabes? Y aquí es donde se pone, ¿eh? Hay muchas puertas a las que llamar, muchos números a los que marcar pidiendo ayuda. Con las limitaciones. Con las limitaciones. Porque, porque yo, también una cosa de las que demando y he pedido, de que un día al mes o dos días al menos podían pasar una trabajadora social. Por ejemplo. Y que nos ayudaría. Vuelvo a decir lo mismo. Somos personas de ama de casa. Yo tengo 63 años y aquí todos más o menos iguales. Ya en los estudios se nos quedaron un poquito ahí, ¿no? Entonces, necesitamos gente joven que sepa manejar y sepa moverse. Entonces, pues, si no, un trabajador social incluso que quiera venir aquí, echar una manita y hacer unos proyectitos y llamar más puertas. Se podrían llamar muchas más puertas. Bueno, las tecnologías son importantes también y aquí tenemos nuestra sala de informática, ¿no? Que también tiene, bueno, yo creo que una utilidad. Sí, muchísima. Y más ahora. Que es lo que es lo que es lo que prima, Ahora mismo, ¿no? Entonces, a ver, aquí en el aula de informática se dan las clases, se está dando a las clases de adulto a los lunes, viene un muchacho voluntario y los jueves a los niños, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque esta subvención también es una subvención de portátiles porque lo que teníamos eran totalmente las torres donde se apagaban, se encendían, no funcionaban, se ponían uno negro y al final, pues mira, se aburrían, ¿sabes? Entonces, pues esto viene muy bien. ¿Y la gente mayor? ¿Por qué mayor? Bueno, son socios y hay gente que quieran venir. ¿Por qué? Porque, mira, se le enseñan muchísimas cosas a manejarla con el ordenador, ¿sabes? Saber meterse en la CAISA, saber pedir una cita médica, saber pedir una cita en la oficina del INE, en donde sea y ellos están muy contentos, se han sacado un correo electrónico, se han, entonces, vamos, que... Esto es muy importante, si es que hoy, lo que dices tú, hasta una simple cita médica es a través de un clic. Sí, una vida laboral, 20.000 cosas, la firma digital también, que por tener que tenerla y pito y flauta y se le informa de muchísimas cosas. Bueno, y el chico que viene pues es un informático que lo lleva muy bien. De acuerdo. Muy bien. Estupendamente. Venga, pues vamos a seguir. Vámonos. Venga. Venga, ilústrame, ¿dónde estamos ahora? Bueno, pues ahora estamos en el aula de manualidades. Manualidades. Manualidades, de actividades. Aquí es donde trabajamos todos. Aquí cada uno tiene su... Bueno, cada uno ya coge su sitio como aquel que dice, nada más que llegan, se ponen su bata, porque también tenemos sus batas, que se las ponen. Este aula, la verdad es que las aulas eran todas un poquito más grandes, pero se nos está quedando pequeño lo que es el centro. Nos interesaría ampliarlo. ¿Vale? Es lo que está un poquito ahí, a ver si podemos más adelante ceder alguna aula de la parte de arriba. Tenemos una, pero no haría falta más. O voy a decir que las aulas las hemos tenido que ir partiendo. El aula de informática era todo esto, era el aula de manualidades y hemos tenido que tabicarla, con Pladur, también lo hemos hecho nosotros, y hemos tenido que ir cortando las aulas. La verdad que a veces, cuando viene toda la gente, a veces lo que hacemos es que partimos lo que es la mesa, ponemos silla por delante y silla por detrás, ¿no? Pero que si no haría falta más espacio. Claro. Aprovechar hasta el último metro. Claro, efectivamente. Y para tener, para realizar más cosas. Claro. Porque si tú estás haciendo esto, no puedes hacer otra cosa. Claro. No te puedes. Y esto, aquí es donde trabajamos, donde han hecho todas las flores, donde lo hacen todo. Y aquí se trabaja. Pilar, ¿cómo la guapetona? Qué recuerdo, sí. Aquí he dado yo cuarto y quinto de jefe. Qué bien. Por favor. Viene, viene, viene gente. Viene gente cuando, y sube la escalera o lo que sea. Madre mía, pero si esto ha sido mi colegio, mi colegio. Este colegio lleva ya cincuenta y tantos años. Lleva este colegio, casi nada. Sí, señor. ¿Sabes? Y bueno, y nosotros, gracias, nosotros, le estamos dando la vida que anteriormente se podía decir que tenía. Vamos. ¿Vale? Antiguamente. Antiguamente era, estuvo luego Foren, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Sabes? Y le estamos dando esa vida, que perdió en su tiempo. La estamos ahora como recuperando. Aquí estamos trabajando. Muy bien. Y con mucha ilusión. Bueno, y estamos también, lo están viendo, ven estas camillas, una sala que entiendo que también es muy importante. pero bastante importante. Pero mira, yo aquí puedo hablaros, pero ella sí que es una profesional. Muy bien. Entonces, ella va a hablar más de lo que aquí se realiza. Y lo vais a enterar mejor que yo. De acuerdo. ¿Vale? Conchi. Conchi, ven aquí. Bueno, pues nada, encantada. Yo llevo ya dos años trabajando aquí en la asociación Ateneas, súper contenta. Todo lo que hacemos aquí se hace para personas con problemas. Os explico un poquito por encima. Está lo que sería la maderoterapia. Bueno, esa para la circulación, para quitar contracturas. Excelente. Simplemente para quitar el estrés del cuerpo. ¿Vale? Personas que estén deprimidas, que estén... Vale. Están las pindas. Las pindas son estos. Estas, en definitiva, están preparadas con árnica, están preparadas con naranja, con arroz, y son especiales para los dolores musculares. De acuerdo. Estas son para las personas que tienen mucha depresión, están muy de caída, llevan arroz, corteza naranja, corteza de limón, panciflora, lavanda y manzanilla. Y están preparadas para eso. Después trabajamos también con la máquina de presoterapia, especial para las personas con circulación, y la radiofrecuencia, que la usamos para los problemas también musculares. Tenemos este aparato que se ve aquí, que está para los problemas de circulatorio, para los problemas de artrosis, para los problemas de artritis, que es la parafina. Depende el color que se use para una cosa determinada. Y está también lo que veis aquí, tanto esta máquina como aquella, son para dar estímulos nerviosos para personas que tengan problemas de rigidez muscular. Todo esto está enfocado a lo mismo, a problemas en sí, en definitiva. Las personas que vienen y utilizan esto, claro, supongo que esos beneficios te lo comentarán, ellos se sentirán algo inmediato. Algo inmediato no, algo que salen, que cuando salen por esa puerta, su palabra es la misma, parece que voy flotando. Esa es su expresión, me ha quitado, mira, un hombre que da aquí de la asociación también, el otro día dice, mira lo que hago con el cuello, lo puedo torcer perfectamente, y le di solamente un masaje, solamente a nivel terapéutico, solamente manos y solamente madera. Bueno, utilicé también un poquito de metalterapia y también se utiliza mucho la barrita de azufre que veis ahí encima de la mesa, que aunque no se conozca mucho, el azufre cuando se da en la espalda es para la electricidad estática. Es decir, lo que los electrodomésticos nos producen en el cuerpo se relacionan con las contracciones musculares, aunque parezca mentira. Están todos rotos, ¿por qué? Porque cuando coge una contractura el azufre se rompe, ¿vale? Y es por eso que si lo veis ahí está todo roto, porque las personas, por desgracia, pues las que vienen aquí tienen muchísimas contracturas. Pues, presidenta, vete por aquí. Ya a ver cómo se ha explicado mejor. Aquí veo yo algo ya esencial. La gente tiene que saber todo esto. Claro, claro que sí. Es lo que ofrecemos, ¿sabes? Esto es lo que es. Por eso cada vez tenemos más socios porque van llegando, van conociendo, van viendo y como dice, se queban, se queban, ¿sabes? Entonces se va corriendo muchísimo la voz. Y eso es lo que, y cuando ellos llegan, no se llegan a pensar, nunca la palabra, yo no me pensaba que esto estaba aquí. Yo no pensaba que esto se deshacía aquí. Digo, pues sí, lo tenemos todo esto para vosotros. ¿Sabes? Que está aquí, vamos. Efectivamente, efectivamente. Y esto también lo puede utilizar aquellas personas que tienen discapacidad y las que no la tienen, porque quien no tiene una contractura o que no tiene unos valores de circulación o que no tiene, estamos llenos de electricidad o estamos depresivos, muchas cosas, ¿sabes? Luego es buena psicóloga, porque luego te tumbas aquí por experiencia, y nos da una charlita buena. Venga, esto creo, por lo que estamos viendo, esto está muy relacionado también con el entretenimiento de los pequeños, ¿no? También tiene su lugar importante. Sí, bueno, esto es la aula de atención temprana, ¿sabes? Donde aquí, pues se trabaja con los niños, con estos niños que realmente lo necesitan, ¿sabes? Parece una sala de juego, pero jugando van aprendiendo y van corrigiendo y van actuando como tienen que, como se desea, ¿no? Que vaya desarrollándose el niño, ¿no? Entonces, este aula también tengo que volver a decir que es de ayuda de la Caixa y de mini atalaya. Y ahora, los últimos, hemos adquirido un montón de cosas más que es de la última subvención también de la Caixa junto con los ordenadores, ¿sabes? Este aula, también hemos tenido que empequeñecer ese aula donde hemos estado anteriormente con Conchi porque hemos tenido que hacer un despacho, tenemos una educadora especial concedida por Concenfe, Concenfe Huerva, que es la, la conocéis, ¿no? Entonces, la tuvimos hace unos meses atrás largos, el año pasado creo que fue, y cuando me ofrecen a mí una subvención me dicen que qué es lo que necesito. Yo lo pido lo que más necesito porque hay muchos niños y, bueno, esto le salen a ellos gratis, esto no vale nada porque a la profesional les paga Concenfe, que es la que le hace el contrato. Yo pongo el aula solamente, entonces, que bastante es. Entonces, yo lo que no quiero es, quiero que ellos vengan porque hay padres que pueden y padres que no pueden y padres que vienen con dos niños, ¿sabes? Entonces, esto es totalmente gratuito y también los padres y los niños súper contentos. No os podéis una idea cómo están los padres, ¿eh? Entonces, este es el despacho que se la he llegado a crear. Este despacho que pertenecía a esta otra aula, pero, claro, ella tiene que trabajar de distintas formas. Una vez, tiene que trabajar aquí de una forma con los niños, ¿sabes? Y ahí trabaja de otra. Entonces, era necesario hacer este despacho para que ella pudiera trabajar. Si realmente llegáramos a tener un psicólogo, un pedagogo, lo que sea, pues lo que os digo, nos falta espacio. Nos falta espacio. Necesitamos aula más arriba. ¿Sabes? Necesitamos espacio. Esto es muy importante. Y, es más, nuestro pensamiento, si llegamos a tener alguna aula más, es esta aula, abrir otra puerta aquí y ampliarla, porque se trabaja de formas diferentes. Vale. ¿Sabes? Con material de ahí, pasarlo ahí. También con acorcharlo y entonces sería este y se trabaja de forma distinta. Sí, interactuando. Exactamente. Entonces, nos gustaría a este aula convertirla en una como esta. Bueno, pues cualquier persona que necesita de una rehabilitación, sé de lo que hablo y cualquiera que nos esté escuchando probablemente ha pasado por ahí, ¿cuánto tiempo tiene que esperar que te llamen, que haya una respuesta, porque hay mucha densidad de pacientes? y yo te lo digo de verdad, yo que tengo mis achaques también, yo no sé que esto estaba aquí. No, pues sí, pues todo está aquí de un principio. Si es cierto que hemos ido ampliando, metiendo más cosas. También hemos tenido que empequeñecer la aula. La aula era mayor, pero hemos tenido que empequeñecerla o explicar el porqué. Y lo que os digo, todo son subvenciones. ¿Vale? Estas máquinas, la última que hemos tenido, esta la salió por 4.000 euros. También subvención de la Caixa, es una profesional. La cinta andadora. Sí, efectivamente. Y bueno, y hemos adquirido más cosas, como más bicicletas y esto. Esto está aquí, esto está para el socio y para la persona que quiera venir que se haga socio. El beneficio, lo único que son, como he comentado antes, que no me gusta hablar de precio, pero este es el beneficio que van a adquirir. Y aquí no tienen que pagar nada, es venir y poneros a hacer ejercicio. Muchos de ellos vienen con su tabla del médico. ¿Sabes? Vienen ya con una tabla del médico o el fisio que han ido anteriormente y le han hecho, pues mira, tienes que hacer este ejercicio, esto y esto. O han venido del hospital, que como allí es poco tiempo, continúan haciendo su rehabilitación aquí. ¿Sabes? Perfecto. Esto está abierto de mañana y tarde. Pueden venir cuando quieran. Entonces, esto es muy importante para toda aquella persona. Mira, hay un matrimonio, que los dos son ya mayores y están súper contentos. Dice, yo cuando te venía para aquí tenemos que hacer no sé cuántas paradas. Dice, y ahora viene a ver tirón. Venimos del tirón y viene súper contento. Vienen todos los días a hacer su rehabilitación. ¿Sabes? Y bueno, pues. Y su yoga, que el yoga sí, arriba tenemos un aula donde se va, que lo va con chi también. Yoga, pilate, cardio y no sé qué más. Algo más. Y esto tiene, esto tiene la utilización. Todos los días hay gente que viene aquí a disfrutar de esto. Todos los días. A las diez y media de la mañana ya tenemos aquí la primera una. A las diez y media. Y que no falla. Esa ya es la primera. Luego ya empiezan a venir más gente. Por la tarde también hay otras que, vamos, nada más que abrimos a las cinco ya están aquí porque aprovechan que todavía hay luz antes de irse que se oscurece. ¿Sabes? Sí, sí. Y repito, solo ser socio. Solo socio. Solo. Nada más. Va. Bueno, y aquí estamos ahora mismo en lo que es el despacho, el aula del fisio. El que también nos puede asesorar, te puede venir y esto mejor, ¿no? A ver, también de Concefe tenemos una subvención de un fisio y lo tenemos hasta el julio de 2024. Lo único que pasa que el que teníamos se tuvo que marchar porque estaba con el recreativo y era el fisio del recreativo y se tuvo que marchar. ¿Del recreativo de vuelvo? Sí, 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 Juan. Vamos, de lo mejorcito, vamos, en serio. Pero ya no era compatible, no podía, entonces se tuvo que marchar. Nos cuesta la misma vida encontrar un fisio que va a estar asegurado, contratado, 20 horas semanales, todo eso por Concefe. Entonces, yo lo he demandado, lo he pedido, lo han pedido también ellos y no lo encontramos y tenemos la subvención hasta julio, de 2024. Estamos perdiendo eso porque no hay fisio, ¿sabes? Y tendría su despacho, tendría su despacho, no le falta de nada porque lo tenemos todo. No le falta esto, nada, porque nos encargamos de pedir, de pedir, de pedir y nos lo conceden. Eso no sé qué máquina es porque la red de sonido, el ultrasonido, lo mejor, no sé, aquí tenemos más máquinas y que el que la sabe manejar son ellos, pero que nos dicen y nosotros pues lo pedimos y mira, nos lo conceden y aquí tenemos todo. Y aquí también se va Reiki. Reiki también. Reiki es a través de la energía de la persona te alivia los dolores, ¿vale? No te toman medicamentos ni nada, es ponerte las manos y te digo que va, viene mucha gente, va. Y tienes, vamos, que funciona. Funciona, que te lo pueden decir ellos, te lo pueden decir y salen estupendamente. Bueno, y que aquí no falta de nada, ¿eh? Que además, después de una sesión importante y de tu ejercicio, aquí tiene su ducha, tiene sus cosas. Claro, claro, claro. Creíamos que esto era importante, tenerlo, un plato de ducha y tener agua caliente, pues porque no estamos libres de que nos pueda pasar cualquier cosa, incluso, bueno, cuando tú haces gimnasia y demás, te puede dar tu ducha. Pero también está muy enfocado en que hay niños y hay escapes de muchas clases. Claro. Entonces, cuando tú llamas al padre o a la mamá o a quien sea, pues le vienen con su ropita y la criatura está limpia, no se puede dejar a una criatura ahí mal. Entonces, creíamos que esto era muy importante, tener un plato de ducha, tener el agua caliente y tener el termo. También esto va a sido a base de, es una donación de una persona anónima. ¿Sabes? Yo lo que me estoy dando cuenta, cuántas donaciones, cuántas puertas las que habréis llamado, ¿no? Muchas. Pero cuántas buenas respuestas también. Sí, 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 muchísimas. Yo ya he perdido la vergüenza. Yo ya la he perdido porque a mí me costaba muchísimo trabajo porque nadie quiere. Yo me llevo siempre a alguien de acompañante, pero tú, 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 tú. Y yo ya la he perdido porque lo gratificante que es pedir algo que no es para ti, es para hacer esto que estamos haciendo. Entonces, no me da vergüenza ni me da nada decirlo. Yo voy, no lo tengo, voy a buscar un sí. ¿Sabes? Y mira, la gente responde. Pedimos para un bien general. Claro, claro. Es que no, pues nada. Pero y sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Pues ese, buscamos ese y sí, sí. ¿Sabes? Y que sí, y que sí, que muchos de ellos son, ya te digo, y hasta anónimos, anónimos también nos ayudan. Muy bien. Gente que no quieren que se le, lo hacen por voluntad y ya está. Bueno, pues aquí tiene usted mucho que ver con todo esto del pranayama y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, nada más que las palabritas se las trae. Aquí yoga, pilates, cardio. Cardio. Aquí se da por la mañana el pilate en silla, que son para todas aquellas personas que no se pueden tirar al suelo, entonces hacen estiramiento y todo a través de la silla. Bien agarrándose a ella, bien sentado, bien de cualquier otra forma. Luego por la tarde, distintos días, pues está el yoga para personas que ya sí se pueden tirar en sus esterillas al suelo, está el cardio y está el pilates. Muy, la gente participa muchísimo. Esto será otro de esos apartados que la gente va descubriendo poco a poco y que muchos, claro, es que a veces no conocemos las cosas hasta que verdaderamente lo probamos. Claro, efectivamente. Y vuelvo a decir, la gente sale contenta, yo no he venido a ninguna de las clases, estoy siempre que voy a venir, pero es que no tengo tiempo, de venir a una de las clases, pero bueno, trabajamos bien aquí y la gente sale contenta que es lo que se trata y que tengan actividades. Porque de toda esta parte de arriba, esto es lo que tenéis vosotros. Esto es lo que tenemos. De esta parte... Pero aquí hay más sitios, ¿no? Sí, pero están ocupados. Digo yo. Sí, sí, hay distintas aulas. Hay por lo menos tres aulas más y como esta de grande. Pues lo bien que vendría. Hombre, divino, se nos ha quedado pequeño. Yo no puedo cortar más las aulas. Al contrario, si el aula de los niños tengo que hacer paralela, tengo que hacerla... Claro, porque es que se me ha quedado... Más no puedo ni pedir más material, porque yo me asfixiaría. Los niños se asfixian. Hablamos que son cosas grandes, que son de plástico y demás, y esos se asfixian. Tienen que tener su espacio y entonces están ahí, necesitamos más aulas. Yo necesito profesional, pedagógico, psicólogo, y estos necesitan su espacio para atender y para trabajar. Entonces, yo sí necesito, necesito. Yo necesito. Y qué ilusión me haría a mí el que el colegio del Pilar fuera pleno. Sería, bueno, sería... Pues aquí queda. Si alguna vez pudiera ser. Bueno, y después de todo lo que les hemos mostrado, de todas estas aulas que les hemos enseñado aquí, y dirán, ¿y por qué terminamos aquí? Porque aquí que bien vendría algo más, ¿no? Hombre, nuestra ilusión hubiese sido que este año, el día de la discapacidad, que es el primero que hacemos aquí, esto hubiera estado terminado, que van dos baños, dos váter, ¿sabes? De discapacitado. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el colegio es muy largo, el pasillo es larguísimo, y cuando van con su dificultad y cuando llegan se van ya orinando. Entonces falta que haga aquí un dos váter, pues para que hacemos las actividades que hagamos y no tengan por qué ir allí al fondo, sino en la comodidad de tenerlos aquí, ¿sabes? Y esa es nuestra intención, aquí lo que nos falta es mano de obra. Bueno, pues yo creo que queda claro, los servicios que pueden dar de lo que podemos disfrutar y el beneficio que podemos obtener y yo insisto, esto lo tiene que saber la gente, tenemos que hacer llamamiento, que la gente venga, que pueda utilizar todo esto. Claro, claro que sí, que por eso es importante que vosotros le deis ahora voz, le deis, porque yo siempre he estado con lo mismo, de que vengáis vosotros y lo grabéis todo y lo veáis y de esa forma pues la gente se entera mejor. Porque tú le puedes hablar, tú le puedes decir, pero no ven y es importante que vean y vengan y lo miren, ¿sabes? Pues que vengan. Y que es un trabajo que hacemos con muchísima gana, ilusión y de verdad que sí, que y que se animen y sean también colaboradores y nos ayuden. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47 barra 3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.